Suicidio 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 Yo estoy haciendo un documental que es sobre mi padre. ¿Tu padre era de acá? No, no era de acá, era de Montevideo, pero murió acá, en la playa, en Salinas. Lo encontraron ahogado en la playa. Yo nunca usé la palabra suicidio, tú lo sabes. Nunca la usé, pero no porque no la quiera usar, no porque le tenga... Hubiera sido mucho más fácil, siempre fue largo decir, fue encontrado muerto en la playa. Siempre se habló mucho de la medicación, de que tomaba mucha medicación en los últimos años. Que yo he tratado de evitarlo en lo posible porque aquellos detalles que pudieran traer cierta, digamos, cierta vergüenza sobre lo que él hacía por respeto su memoria siempre traté de evitarlo. Yo no te logro transmitir o quiero ser como cuidadosa, yo qué sé. ¿Por qué quieres ser cuidadosa? Ya está, basta con eso de cuidadosa, tengo 36 años. Pero no es cuidadosa solamente contigo, es como cuidadoso con el otro. Quizás sea un espíritu médico, en que uno cuando da un diagnóstico... Bueno, habrá quien lo dice así, desapresivamente, ¿no? No maldigáis el alma que se ausenta, dejando la memoria del suicida. Nadie sabe qué causas, qué tormentos lo arrojaron de las plazas de la vida. Eso nunca lo vamos a saber de Juan José, qué pasó, a no ser que encuentres una cosa clara, sencilla, ¿no? Porque el suicidio es medio bravo.